Antes de empezar un poquito con el año, necesitamos un informe, el informe, un informe Siro. ¿De cómo fue la noche? El 31. ¿Te viste bien en comparación con otros años? Te vi fenomenal porque además alargué la noche, le di emoción al tema. Recreándote. Había cenado marisco, ¿no? La pastillita de Pfizer, ¿eh? Claro, Pfizer es que hace virguerías. Fue la moderna, fue la de moderna. Te vacunaron y te metieron de todo ya, ¿no? Le dijiste, ya que me vacunas, ponme un poquito de eso que tenéis. ¿Y a eso de las 5 de la mañana? ¿Qué dices? Bueno, escúchame. ¿Pero te hiciste doblete, liga y copa? Sopa castellana, ¿eh? Hay pruebas, hay pruebas porque una vez finalizado el evento, yo publiqué para que la gente se quedara tranquila y tal. Ah, vale, vale. A las 6 menos cuarto he dicho, tranquilidad y ya está. Es que hubo gente que no se iba a la cama, no quería irse a la cama antes de... Siro, a mí me escribieron muchos a mí preguntándome por ti, oye, ¿sabes algo de esto? Te lo juro, ¿eh? Por eso, yo como sabía que había gente, yo ya puse un tuit, misión cumplida, y la gente ya sabía a lo que ha tenido. Oye... Pero oye, ¿pero hiciste doblete entonces? No, 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 hombre, joder, doblete y doblete, no, vamos, desde que... A las 5 de la mañana, doblete. Vamos, vamos. Tú desde Radomir Antín no has visto otro doblete, ¿no? Desde los 20 años. Desde la 95-96. Desde el Madrid de los Yeyés no he oído un doblete. Pero dicho eso, bien, bien, o sea, bien, 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 bien. Pero ¿por qué tanto tiempo? No lo entiendo por qué tanto tiempo. Bueno, pues darle un poquito de emoción, recrear el tema y... Pero dices al previo, mucho previo, Hugo. ¿Qué hiciste hasta las 5 de la mañana? La previa ahí con Carlos Martínez y Maldini, ¿no? Claro. ¿Jugaste? Jugar, claro. ¿Pero cómo jugar? Jugar, jugué al mus, quiero decir. Al Conecta 4, ¿no? Te tiraste un nórdago a la grande. Bueno, le tiré el nórdago a la chica. Jugador de chica, perdedor de mus, ¿eh? Tampoco hay que alardear de lo que no se tiene. Yo, grande, no tenía. Tenía chica. Vale, vale, vale. Joder, joder, qué bien, joder, qué bien, coño. No, no, fenomenal, fenomenal. Y lo disfruta, que nunca se sabe cuándo va a ser el último. No, no, por eso. Yo lo aprovecho todo esto. Yo estoy intentando convencer a Julita, pensando en esto. Mirad las catástrofes que llegan. ¿De qué la quieres convencer? ¿Del día 1 de cada mes? De adelantar, claro, lo del 31. Hacerlo un poquito más a menudo. No alargar tanto en la instancia que a veces a mí es que ya se me olvida y todo. No, eso es como, ¿no? Dice que es como andar en bici, ¿no? Bueno, sí, más o menos, sí. Pero bueno, pierdes un poco de práctica, ¿eh? Tienes después que... ¡Colgados del aro!